Ítems, tres tips de prevención de la obesidad para darse cuenta antes que ya esté instalada en nuestro cuerpo. Las personas que dicen, bueno, estoy un poco gordito, sin pensar que están entrando en la obesidad. Tres cada una. Bueno, yo creo que primero pensar cómo nos estamos alimentando. Se escucha mucho desde hace un tiempo lo que es la alimentación consciente, ¿no? Saber qué es el alimento que estamos llevando a nuestro cuerpo, empezar a elegir un poquito mejor. Hablamos mucho de lo que es alimentación, evitando los ultraprocesados, entonces tratar de volver a la alimentación más natural. El sueño, Laura, recién puede ser uno de ellos. Eso es re importante y más cuidando también la salud de nuestros niños, que son las futuras personas mayores y que hoy en día a veces hemos dejado de lado muchas actividades que son en tiempo libre, al aire libre, perdón. Entonces un tip para mí muy importante es que tratemos de volver a lo natural, como dijo la anterior. También actividades fuera de la casa. Sé que a veces el ambiente no se presta, pero cada vez en Córdoba se están haciendo algunas cosas. Hay parques cuidados, cerrados, donde uno puede llevar a sus hijos, su familia, la gente también puede ir, cualquier adulto, adulto mayor. Porque es una patología y es una afección de salud que está tocando todos los grupos de edades. Y lógicamente compartir también, porque eso, la familia, el grupo, los amigos, también apoyan y ayudan. Y no tener vergüenza porque a veces estamos estigmatizando los cuerpos y demás y consultan. Nosotros estamos disponibles acá. Siempre decimos que una visita al nutricionista también, quizás aunque uno no tenga la necesidad urgente, nos ayuda a organizarnos con las comidas, no solamente en menú, sino también en costos, en apetencias, en lo que uno puede elegir. Todos los días de la semana, a veces de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, el centro está funcionando. Y tenemos cada vez más afluencia de personas que vienen y consultan. ¿Consulta gratuita? En parte sí, porque también nosotros nos autosustentamos y necesitamos tener a veces. Podemos traer un profesional y hay aparatos de última generación que pueden ayudarnos a diagnosticar y a direccionar los tratamientos cuando son necesarios. Muchas gracias. No, bueno, gracias. No, muchas gracias. Y dejar el último mensaje, que este año el lema es Hablemos de Obesidad y... Entonces hablemos de obesidad y alimentación y estrés y horas de sueño y actividad física. Entonces, bueno, es una jornada para reflexionar. Hoy hicimos una pequeña actividad, pero están invitados siempre a nuestro Zenin.